en este fantástico día donde todos tomamos distancia por circunstancia. Sana distancia, por favor. Sana distancia, pero estamos más unidos que nunca. Estamos separados, estamos unidos. Y en efecto se avecinan días en los que no podremos compartir con el mismo espacio, con la familia, con los amigos, con nuestros seres queridos, pero sí que creen el mismo corazón. Así que vamos a cuidarnos. Vamos a demostrar nuestro amor y apoyo a través de acciones y no de reacciones, familia. Vamos a tomar en cuenta lo que personas de otros países están viviendo y nos comparten a través de redes sociales. Hay que aprender lo bueno, no lo malo. No hay que apanicarnos. No hagamos compras de pánico ni visitas innecesarias. Cuídense y cuiden a sus seres queridos. Y sobre todo, no dejemos que nuestro ánimo se decaiga. Recuerden que la actitud es lo único que podemos controlar. Y en esta ocasión, estar juntos significa guardar sanas distancias. Por eso la intención de esta mañana es cuidémonos. Les recuerdo que siempre hay algo que agradecer. Y también decirles que siempre sale el sol. ¡Bienvenidos, familia! ¡Eso lo pasa!